Antes de los deportes les traemos un resumen de la celebración del Corpus Christi ayer domingo en gran parte de la comarca tras dos años de ausencia por la pandemia. Tras la pandemia las tradicionales procesiones de la festividad del Corpus Christi han vuelto a celebrarse en toda la Vega Baja. En Orihuela como ya es habitual en los últimos años recuperando antiguas costumbres como los danzantes y el acompañamiento del sonido de la dulceína y el tamboril. Un recorrido de las niñas y niños que han recibido este año la primera comunión salpicado de altares en diferentes puntos de la ciudad donde se detenía la comitiva. En el resto de la comarca la participación en la celebración de las procesiones del Corpus también fue masiva. Tanto en el número de niños de comunión como de alumbrantes que escoltaron a la sagrada forma en el recorrido por su localidad. Es el caso de Guardamar, pero también de Rojales. Dalla Nueva. O la pedanía aureolana de San Bartolomé. de Rojales. No, no 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 anden más a la vida. ¡Gracias a los tirantes! ¡Gracias a los Skyrim! ¡Gracias a los magros y niños! ¡Gracias a los queـri should inicia Dassylinder! Muy bien! ¡Gracias a los magros! ¡Gracias a los que siempre están viendo! ¡Gracias a los que nos bajamos aquí! ¡Gracias a los que nos muestran! ¡Gracias a los demás ohm Tiksi! Puramente tagías.